buenos días estamos en la sección del especialista mi nombre es Lilia Peña y desde hace 20 años me dedico a lo que son los aceites esenciales y hoy vamos a ver cómo los aceites esenciales nos pueden ayudar con nuestro estrés estos son muy importantes para poder valorar cómo nos pueden servir para bajar ese nerviosismo en exceso que se logra presentar en nuestra vida diaria bueno dentro de los aceites esenciales que tenemos uno de ellos es el incienso el incienso es una Bosmelia Cartieri la que utilizamos y me va a dar una sedación una relajación despacio profunda y va a empezar a sedar mi organismo la mezcla de este con un poco de aceite vehicular y un masaje en los pies va a ser que se desinflame el vientre que la cabeza me deje de doler que la garganta esté mejor que mi cuerpo no se sienta tan estresado o tan adolorido por ese nerviosismo sin control bueno siempre un aceite esencial debemos de tomar un poco ponerlo un poco de vehicular un vehicular es un aceite portador este aceite siempre se va a poner unas gotitas para poder dar el masaje en nuestro cuerpo donde es muy importante dar el masaje bueno pues en la cabeza en los pies en los hombros cuando nosotros ponemos el aceite va a ser muchísimo más fácil diluido en una pequeña cantidad porque porque los aceites esenciales cuando son auténticos siempre deben de tener venir en una botella oscura siempre deben de tener su nombre botánico y estos aceites lo que van a hacer es pues un certificado de que son auténticos y nos va a dar una garantía de que nuestro organismo le va a entrar y va a funcionar muy bien el aceite bueno pues tenemos el cedro tenemos la mandarina la manzanilla el incienso el sándalo esta combinación de aceites puede hacer una sinergia y una sinergia se vuelve relajante porque esos aceites lo que van a hacer es bajar el exceso de nerviosismo que nos provoca el estrés cuando tú estás muy estresada todo nuestro organismo se siente mal no duele la cabeza no duele la espalda no sube la glucosa no sube la hipertensión porque porque nuestro organismo está como una liga reventando entonces nuestro organismo no aguanta todo ese exceso de carga a veces no la podemos soportar esa carga cuando nosotros ponemos un aceite esencial o mezclamos un aceite esencial vamos a lograr una sinergia que si la aplicamos en la cabeza en los pies en los hombros o en el estómago me va a quitar el exceso de malestar que sentimos ese malestar que nos hace que nos duela todo y que nos todo lo que comemos nos hace daño todo lo que pensamos nos hace daño todo nuestro cuerpo explota fácilmente somos una liga que se revienta no entonces cuando porque estamos sobrecargados no es una sobrecarga que le ponemos al organismo y entonces cuando nosotros estamos así todos nos sentimos muy mal los aceites esenciales tienen la particularidad de que van a penetrar penetran a nuestro cuerpo penetran vía olfativa y nos van a hacer que nuestro organismo empiece a relajarse empieza a estar más tranquilo que nuestra mente se despeje a veces decimos no logro callar la mente no la logramos callar porque tenemos un exceso de malestar entonces tenemos saturación o tenemos mucho miedo y lo que hacen los aceites es ayudarme a controlar ese exceso pero siempre hay que procurar diluirlos bien poner las gotitas poner todo en el orden indicado una gota de un aceite esencial equivale a 25 tazas de infusión por lo tanto ustedes deben de saber diluirlos porque si no saben diluirlos entonces su organismo se puede tener otras consecuencias de la ingesta mala de los aceites esenciales entonces sí es muy importante que ustedes utilicen el cedro pero en una pequeña porción y aplicado en un masaje cuando te das masaje vas a empezar a relajarte y a controlar tu mente y va a hacer que tu colitis se baje toda esa inflamación que tenemos en el cuerpo por exceso de prisa no entonces hoy en día no es fácil evitar la prisa este todo nos satura todo nos molesta todo nos irrita entonces nuestro mismo organismo no podemos tener algo relajado y pausado no entonces los aceites lo que van a hacer estos dependiendo el aceite que tú escojas si te escoges la mandarina es una sedativa muy rica o la manzanilla también es manzanilla muy rica y la manzanilla es manzanilla romana que es la que estamos trabajando para que logre ese efecto en el cuerpo tenga mucho cuidado siempre que cuando compren aceite esenciales porque muchas veces lo único que dice es fragancia o dice esencia y siempre debemos de buscar un aceite que venga en su botella ámbar que tenga su nombre botánico y que sea de cristal porque todo aquel que no viene con esas características duden que sea un aceite esencial porque los aceites esenciales son altamente poderosos y estas características que tienen los aceites son para lograr un gran beneficio me pueden encontrar en el centro de la ciudad de puebla estoy ubicada en la 4 norte 210 altos 8 mi número telefónico es 296 75 00 o 22 21 39 0 855 o en facebook búsqueme como aroma lily ahí me van a encontrar con todas sus preguntas y sugerencias que puedan tener o dudas porque muchas veces dudamos de que si es un aceite ahí en esos lugares me pueden localizar